En este vídeo vamos a ver cómo conectar los leds que traen la bocina de los equipos de sonido. Si en algún caso quieres reciclar alguna bocina de estas para conectarla a un auto estéreo, a un amplificador de potencia, que ya no sea el original, pues estos traen, aparte de su salida de conexión para el amplificador, que sería este, veamos, también traen otro cable, veamos, que aquí en sus terminales traen cuatro colores, por así decirlo. Bien, viene uno color rojo, uno color negro, bueno, tres negros en este caso y un color rojo. Estas serían las conexiones que trae este tipo de bocina. Pero bien, si tú quieres conectarlo y quieres tener a la misma vez los leds encendidos para que se vean ahí, pues, bastante bien, hoy les voy a enseñar cómo se conectan. Bueno, primero que nada, necesitamos una fuente de 5 voltios. Yo voy a utilizar este banco de baterías o de cargas para teléfono, veamos. Y lo que voy a hacer es que vamos a conectar aquí un cable USB, pero ustedes lo pueden hacer mediante una fuente, porque esto, pues, va a tener algún momento a descargarse y no es recomendable, ya que la idea es que esto pase encendido todo el tiempo, siempre y cuando se esté usando, lógicamente, ¿verdad? Ahora bien, en la salida del positivo de lo que sería la fuente de 5 voltios, vamos a conectar en serie una resistencia. Esta resistencia que estoy utilizando es de 47 ohmios, ¿ok? Bien, este trae un color rojo, el cual va a ir conectado al negativo de la salida de 5 voltios. Vamos a conectarlo aquí al negativo. Este color rojo, pues, únicamente al negativo, es el único que va a conectar al negativo, ya que los demás cablecitos de color negro que tenemos corresponden a los positivos, ¿ok? Ahora vamos a hacer contacto con la resistencia. También voy a poner por aquí la batería. Veamos, al momento de conectarlo. Ahí podemos apreciar el color azul. Voy a hacerlo un poco más acá, para que se vea mejor. Ahí tenemos el color azul. Veamos, este es el color rojo. Aquí tenemos el color rojo en uno de los cablecitos negros. Vamos a comprobar aquí. Este era el azul. Y este otro es el verde, veamos. Este que está aquí, este cable es el de color verde. Pero si no quieren tener estos colores RGB que trae originalmente, pueden combinar dos colores diferentes para poder hacer un color a su gusto. En este momento se apagó porque la batería, pues, da cierto tiempo. Pero veamos, si la encendemos nuevamente, vamos a tocar por aquí. Ahí está encendido. Ahora bien, si nosotros queremos un color diferente, podemos mezclar ambos colores. Veamos. Primero vamos a probar este, que es el azul. Ahí está el azul. Y el verde. Si unimos azul y verde, veamos qué color vamos a conseguir. Aquí tenemos un color tipo cian. Un color celeste. Ahora vamos a unir el verde con el de color rojo. Vamos a unir el verde y el color rojo. Veamos a ver qué color nos da. En la cámara casi no se logra diferenciar bien, pero este es un color tipo amarillo. Ese es el color que se ve en la bocina. Un color amarillo. Ahora bien, vamos a tratar de unir rojo con azul. Creo que no habíamos unido rojo con azul. Ahí tenemos un color rosa, veamos. Al unir color rojo con azul, tenemos un color rosa. Ahora si unimos los tres colores, es decir, el verde, el rojo y el azul, mezclando esos tres colores, también podemos tener un color diferente. Veamos. Este color es tipo blanco. Veamos. Es un color como de un tono blanco. Y si nosotros dejamos fijo en lo que sería la fuente, este tipo de uniones, pues siempre vamos a tener este color reflejado en el parlante. Aquí se apaga, pero es porque esta batería da cierto tiempo de uso. Ya van a ver. Como no está conectado directamente a un consumo bastante mayor, pues no se mantiene encendida. Después de cierto momento, veamos, se apagó, pero es porque la batería se apaga. Al momento que detecta nuevamente un pulso de consumo, se enciende, veamos. Pero bien, esta sería la forma de cómo conectar este tipo de bocina, veamos. Aquí se puede ver el color cielo. Muy bien, amigos, para los que vayan a hacerse la pregunta ahí si se puede conectar con una fuente de 12 voltios, pues también la pueden conectar. Pero para con una fuente de 12 voltios es necesario conectarle siempre una resistencia. Ya que si no le conectamos la resistencia, lo que va a suceder es que los leds se van a quemar. Estos leds trabajan a 4.5 voltios, pero la corriente es una corriente baja. Si le superamos un amperio de corriente, la podemos quemar. Estas trabajan por ahí como con 300 miliamperios y, pues, necesitan bien poca corriente. En este caso, pues, con la resistencia que le conectamos aquí, disminuimos lo que sería, pues, la corriente, ¿verdad? Haciendo que esta, pues, no dañe los leds. Así que si les ha gustado el video, no olviden dejar un buen like. Suscríbanse al canal para más contenido. Lo último, antes de hacer el cierre, hablando de los 12 voltios, le pueden colocar una resistencia de 500 ohmios, 400 ohmios, 300 ohmios. Para que las leds, pues, funcionen de forma correcta y no se vayan a dañar. Ya que si le conectamos la resistencia de un K, disminuye bastante lo que es el brillo. Ok, esa es para la pregunta de si se puede usar a 12 voltios. Ya si lo quieren usar a 24 voltios, pueden usarlo con una resistencia de 800 ohmios, un watt, para que puedan tenerla ahí, pues, funcionando sin problema. Así que si les ha gustado el video, una vez más, no olviden suscribirse, dejen su comentario y nos vemos en el próximo video.